en la crisis o en una de las crisis más profundas de la historia económica argentina y además nos encaminamos hacia una hiperinflación y la decisión es evitarla. La hiperinflación por definición es el rechazo absoluto por la moneda y por supuesto la espiralización en el incremento de los precios y seguramente la inflación que vamos a evitar seguramente sea mucho más devastadora que lo que fue la hiperinflación recordada de los años 89-90. Por eso nuestra preocupación y por eso la urgencia en las medidas que el presidente Milley está tomando.